Así somos los argentinos, buscamos estar siempre conectados. Fiat Kronos, el auto argentino. Bien, nos metemos en la segunda parte entonces de lo que pasaba en el club de gol paligüe este fin de semana para lo que fue el comienzo de la definición de los match de la Copa Baracaldo 2021. Lo vemos a Guillermo Doscarverro jugando en el medio del fairway. Se lleva por delante la banca. Allí la bola que veían es la de Andrés Martínez, el gaita que había jugado muy bien de un lugar lejano. Complicado Gustavo Damiani que llega hasta la banca. El pato Giovanelli pegando desde allí. La pelota muerde y va al medio. Gustavo Damiani tratando de dejarla cerca. Tiene buen piso en la banca, mucho green para trabajar. No debería tener inconvenientes. Bien sacada. Muy bien. Muy bien jugado. Vamos con Guillermo Doscarverro. Sacada pesada de la banca, no logra estar cerca de la bandera. Bueno, tiene que trabajar. Muy buen approach de Andrés Martínez. La pelota que empieza a caer para la izquierda como habíamos visto la de Juan Fernández hoy. La idea es terminar. Ahí está Andrés. Tiro importante, muy importante. Bien, muy bien logrado. Dos patas muy difíciles. Ahí está Giovanelli que había subido con el segundo approach. La pelota va a mover también hacia la izquierda. Va a venir rápida de arriba. Ahí viene el toque. Faltó muy poquito. Muy buen toque de Giovanelli. Ya sirve la de Andrés. Damián y para asegurar. Para asegurar el hoyo. Tiro de compromiso también. Perfecto approach y padre de la banca para Gustavo Damián y toda la responsabilidad. Ahora le queda a Guillermo Doscarverro. El hoyo ya quedó asegurado por Damián y ahí está Doscarverro. La pelota que le va a caer. Ahí va el toque. Ya se cayó. Lástima. Era buen tiro los Doscarverro y final de ellos. Seguimos en el fairway. Diego Bereil. Mariela Magnani. Mauro Soto saliendo allí del monte. Un poco complicado en el approach. Claudio Gatti. Más cerca del fairway del 9. Creo que tiene un hueco para tirarla allí. Ahí va el toque de Claudio Gatti. Vamos a ver si logra subir. Sí. Bien tocado. Diego Bereil del costadito. Con un pequeño pitch. La va a hacer corredora. Ahí está. Toquecito y que trepe. Hasta ahora es muy buena. Ahora que pare. Bien por el expresidente. La pelota no queda cerca, pero está arriba. Mauro Soto la sigue peleando. Sacando desde la banca. Mariela que la va a mirar toda la tarde. Ahí está Mariela. La pelota que va a mover a la izquierda. Como todas las que hemos visto ahí arriba. Se viene un buen toque de Mariela Magnani. No estaba tan lejos y se cayó. Como se cayeron todas las que vimos. Estamos en el 9 de la Sud. Claudio Gatti también. Con un recorrido ligeramente bastante parecido al de Magnani. Y se cayó igual. De hecho está parando hasta más lejos de la de Mariela. Va a marcar Claudio. Diego Bereil que tiene la posibilidad de terminar. En línea de bandera. La pelota va a mover un poco a la izquierda. No está cerca. Vamos a ver como la busca Diego Bereil. ¡Upa! Le boqueó. Pero ya no sirve. Y toda la responsabilidad le quedará a Mariela. Con una pelota estimadamente dada. Primero jugará Claudio Gatti. Mueve a la izquierda. El tema es no sacarla del hoyo. Buen toque. Final para Claudio. Y todo parece indicar. Que Mariela tendrá el mismo final. Para cerrar un hoyo difícil. Segunda parte. De lo que pasaba el fin de semana. Cuando empezaba la definición de los match. De la Copa Baracaldo. Con las cámaras de todo golf. No, 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 no ¡Gracias!